gloria a dios vamos a abrir nuestra biblia en san lucas capítulo 19 versículo 1 en adelante san lucas 19 versículo 1 en adelante ya lo tenemos saqueo vamos a hablar de saqueo la conversión de saqueo dice la biblia habiendo entrado jesús en érico iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado saqueo que era jefe de los publicanos y rico procuraba ver quién era jesús pero no podía a causa de la multitud pues era pequeño de estatura y corriendo delante subió a un árbol de sicómoro para verle porque había de pasar por allí cuando jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba le vio y le dijo saqueo date prisa desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador entonces saqueo puesto en pie dijo al señor y aquí señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de abraham porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido cuando nosotros miramos este pasaje le decía yo a andrea cuando estaba leyendo la palabra estaba estudiando acerca del mensaje quizás muchas veces hemos leído acerca de saqueo y quizás muchas veces hemos escuchado hablar acerca de saqueo pero qué rico y tan profundo es este pasaje y todo lo que encierra de edificación para nosotros miren que está hablando de de un publicano quien era un publicano una de las clases sociales que se conocían en ese momento en israel estaba compuesta por los publicanos había escribas había fariseos había publicano pero adicionalmente a esto saqueo era jefe de los publicanos o sea tenía un cargo muy alto los publicanos eran judíos que trabajaban para el imperio romano y que oprimían a sus propios hermanos sabían sabemos que los romanos le cobraban impuestos muy altos a los judíos ya y veían los judíos a los publicanos como sus enemigos siendo sus propios hermanos hermanos de raza eran judíos miremos que todo este esta condición que en determinado momento manejaba saqueo quizás cómoda para él porque bajo la perspectiva de saqueo pues estaba cómodo era jefe tenía mucho dinero dice la biblia que versículo 2 que era jefe de los publicanos y que era rico pero vale la pena mirar en este pasaje las acciones de saqueo y mirar como saqueo termina siendo tipo y sombra de lo que nosotros hemos sido o de lo que nosotros somos miren el versículo 3 dice que saqueo procuraba ver quien era jesús primera acción segunda acción versículo 4 dice que corrió delante de la multitud cierto y en el versículo 4 parte b dice que subió al árbol de sicómoro o sea procuró ver quien era jesús corrió delante de la multitud y subió al árbol de sicómoro para ver más de cerca jesús esto de procurar correr y subir son acciones que estuvieron en el corazón de saqueo y que podemos traducirla en intención decisión y acción intención decisión y acción son tres pasos que debemos vivir nosotros también la intención nos dice que saqueo ya había escuchado acerca de jesús si nosotros preguntamos en esta mañana cuántos han oído hablar de jesús hasta los que están afuera van a decir yo he escuchado hablar de jesús cierto que es el hijo de dios que es el salvador que es el redentor que murió por nuestros pecados que pagó un precio por nosotros todo el mundo lo sabe esto nos habla de la intención ya o de un interés en saqueo el haber escuchado acerca de jesús y el saber que este jesús ahora viene pasando cerca de donde está el produjo una intención en saqueo es posible que el haber escuchado de él debió haberle procurado en el corazón de saqueo el anhelar una riqueza diferente a la que el por su propio medio se había conseguido porque nosotros nos hemos dado cuenta y hemos estado de hecho antes de empezar compartíamos con Mike con la hermana Yesenia de que el mundo procura cosas con sus fuerzas y las consigue cuando el mundo es válido mandar a matar un opositor político y tras esa muerte conseguir el cargo que yo esperaba para el mundo es válido el sistema que mueve al mundo en el griego es cosmos dice primera de Juan 5 19 sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno nos habla de un sistema que gobierna a los que no tienen a Cristo saqueo estaba gobernado por ese sistema pero este sistema aunque produce bienes aunque produce títulos aunque produce riquezas aunque produce posición social también produce algo que no se llena con dinero y es vacío en el corazón del hombre saqueo había adquirido muchas cosas por la posición en la que él se encontraba como jefe de los publicanos pero también es posible que esa posición que él tenía había atraído hacia él rechazo y soledad odio o sea sus hermanos de raza odiaban a saqueo los publicanos eran odiados ya dije que eran mirados como enemigos de Israel porque estaban subyugando cobrando impuestos para Roma o sea no eran romanos eran judíos que trabajaban para los romanos y el rechazo que saqueo debió experimentar por parte de su coterráneo debió producir un vacío en su corazón ¿a quién le gusta la soledad? yo creo que a ninguno la única soledad que vale la pena que nosotros experimentemos es cuando cerramos nuestra habitación y nos metemos en intimidad con Dios esa es la única soledad que edifica porque de hecho Dios no diseñó al hombre para estar solo si nosotros lo miramos desde el contexto humano el Señor dijo no es bueno que el hombre esté solo hagámosle para él una judidonia Dios tiene para un hombre una mujer y para una mujer un hombre esperando eso está en los planes de Dios pero fíjense que saqueo tenía todo lo que el mundo quisiera tener posición riquezas cuentas carros lo que el mundo quiere tener pero a pesar de todo eso notemos que el mundo sigue teniendo ambición de más el mundo sigue procurando tener más el que no tiene a Cristo nada le llena lo que hemos tenido a Cristo hemos aprendido a llenarnos con detalles quizá usted tiene la nevera vacía y la despensa vacía y clama a Dios y llega un hermano y le invita a tomarse una coca cola con un perro caliente y usted dice gloria a Dios no se le llenó la despensa no se le llenó la nevera pero ve ese detalle como una respuesta de Dios que llena su corazón y es la manera de Dios decirle yo te estoy escuchando yo estoy contigo pero quien no tiene a Cristo en su corazón ve esto insignificante y es donde llega la gente que no conoce de Cristo a llenarse de la sensación de fracaso en su vida porque a pesar de que ha logrado cosas nada le llena nada le satisface nada de lo que adquiere le llena quiere algo superior a lo que ya tiene y esto produce caos en el corazón del hombre nuestra sociedad en este momento precisamente está viviendo ese caos el mundo que no conoce a Cristo la sociedad que está lejana de Cristo está viviendo la consecuencia de estar lejano de Dios todo lo que nosotros vemos a diario todas las malas noticias que los noticieros utilizan para rating que los periódicos utilizan para vender periódicos son la consecuencia de un corazón lejano a Cristo y notemos que la barbarie no solamente sucede en los barrios subnormales sino en las familias adineradas del mundo estaba mirando la semana pasada en Discovery las autopsias de los famosos de Hollywood y vemos como toda esta gente famosa entre comillas con millones de dólares en sus cuentas estaban vacíos en sus corazones por eso se suicidaron por eso abusaban de las drogas porque estaban buscando llenar algo que su riqueza no le llenaba así estaba Saqueo tratando de llenar su vida con cosas que todas las tenía a su alcance pero que al final no produjeron lo que necesitaba su vida y era llenar la soledad que había en su alma y es que hay algo real y es que la soledad y el rechazo terminan confrontando nuestras acciones cuando no conocíamos de Cristo meditábamos en lo que estábamos viviendo por lo menos yo lo hacía que no tenía la capacidad de decidir salir de la condición en que estaba porque simplemente me quedaba en intenciones ya y Dios no nos llamó simplemente para ser seres con intenciones y allá vamos precisamente ya no podemos quedarnos en la mera intención si queremos encontrar una solución debemos tomar decisiones debemos de actuar ya saqueo tuvo la intención pero también tuvo decisión actuó Dios no diseñó al ser humano para estar postrado y la gente piensa que postrado es aquel que está durmiendo sobre su excremento o sobre su orina tirado en un cartón allí en una vía pública hay personas que están nadando en posición económica en dinero en logros humanos y están postrados porque su vida no tienen norte no tienen dirección no tienen sentido al final terminan cayendo en depresiones profundas porque nada de lo que han hecho le encuentran sentido no tiene orden lo que hacen hacia dónde van para qué estoy haciendo esto para qué estoy luchando por aquello conocimos el caso de un indigente al cual estuvimos predicando hace 14 15 años que era el presidente del sindicato de telecom tenía hijos abogados ingenieros y médicos tenía comodidades buena casa tenía su carro pero cuando yo lo conocí tenía 17 años de estar tirado en la calle consumiendo droga y recogiendo cartones el día que le hablé de Cristo y empecé a hablar con él y él se abrió conmigo me dijo me fui a la droga porque un día me puse a meditar y me di cuenta de qué me servía lo que tenía si estaba solo mi mujer solo pensaba en el salón de belleza perdón hermana Yesenia mi mujer solo pensaba en el corte de cabello nuevo en los zapatos nuevos en el vestido nuevo mis hijos solamente se acercaban a mí el fin de semana para decirme dame dinero que voy a salir con mis amigos y al final un día me di cuenta que tenía tantas cosas pero no tenía nada y se fue a la calle a parrandear se encontró una prostituta con ella probó el bazuco y se fue 17 años cuando yo lo conocí tenía 17 años él no ha venido a Cristo no ha sido libre o sea que hace hace 14 años metámosle 17 más tiene 31 años de estar tirado en la calle postrado porque tenía el corazón vacío Dios no diseñó al ser humano para estar postrado la postración es el resultado de no tomar acciones eso es la postración nosotros podemos estar postrados teniendo la mejor camisa y tener una vida de postración podemos estar postrados teniendo la mejor posición que queríamos anhelar seguimos postrados porque no hemos tomado decisiones en nuestra vida para un cambio y un cambio permanente radical contundente y que nos conviene es acercarnos a Cristo no hay otro las decisiones son la resolución de cambiar nuestra condición es real ya las decisiones fluyen en nuestra mente pero solo cuando vienen a nuestro corazón se convierten en acciones ustedes han escuchado no que esa persona es indecisa y hay personas que su condición de vida es eso ser indecisos son seres inestables porque uno los oye hablar de que tengo que hacer tengo que hacer debo hacer pero no hacen porque simplemente tienen en su cabeza la intención pero no la han bajado a su corazón para que se conviertan en acciones ya las acciones son el resultado de sumar el interés con la decisión la intención con la decisión la suma de intención y decisión se convierte en acción en nuestro caso las acciones son el producto de la fe lo que hemos creído en Cristo actuamos por fe actuamos porque hemos creído de hecho Santiago dice muéstrame tus obras por tu fe cuando nosotros hemos venido a Cristo nuestras acciones son el resultado del tamaño de la fe que tenemos en Cristo es algo real saqueo se convierte en tipo y sombra de nosotros yo cuando miraba esto y meditaba en la palabra le decía oye caramba yo he escuchado hablar mucho del árbol de sicómoro he escuchado hablar mucho de saqueo que chiquitico saqueo que el grande árbol una cantidad de cosas pero no me había dado cuenta de cuan parecido hemos sido o somos a saqueo porque cuantas veces no hemos escuchado una palabra con una promesa de parte de Dios para nosotros y hemos dicho amén esa palabra es para mi amén yo recibo esa palabra amén yo creo esa promesa pero seguimos postrados porque porque la palabra y la promesa la dejamos en el cerebro simplemente y no la bajamos a nuestro corazón para ponerla por obra y es allí donde ay que va a hacer de mi ay hasta cuando voy a seguir en esta postración en esta esta situación me está matando por supuesto porque muchas veces convertimos la postración en nuestro estilo de vida saqueo es tipo y sombra de nosotros notemos que era pequeño de estatura y si nosotros buscamos un sinónimo de pequeño podríamos traducirlo a insignificante porque es lo que el diablo coloca en el pensamiento de aquel que no ha entendido su propósito en la tierra y nos hace sentir insignificantes y el que se siente insignificante es aquel que vive en depresión en postración en amargura en soledad porque no cree que hay planes de Dios que hay situaciones de Dios que hay soluciones de Dios preparadas para sacarlo de la condición en la que está por eso es necesario no solamente tener intención sino también tener decisión amén saqueo mire hay algo que me llamó la atención utilizó el primer recurso que tenía a su alcance para acercarse a Jesús ¿cuál fue el primer recurso que tenía a su alcance? versículo 4 el árbol y yo me puse a mirar me puse a hacer una me puse a estudiar cómo era el árbol de Sicómoro y resulta que el árbol de Sicómoro es un árbol que tiene más o menos 20 metros de altura oye yo juraba porque había escuchado que era un arbusto escuché más de un predicador que era un arbusto por eso como era chiquito se subió al arbusto no es un árbol frondoso y la expansión de su rama tiene más de 5 metros y 20 metros de altura quizás para algunos un árbol de ese tamaño podía ser un problema para saqueo se convirtió en la solución y parafraseando esto lo traemos a nuestra vida en este tiempo aquello que tú ves como tu problema puede ser el árbol en el cual te puedes subir para acercarte más a Jesús esta semana predique algo de esto en el devocional tu problema puede ser la excusa para estar más cerca de Cristo no podemos permitir que Satanás utilice nuestras luchas y nuestras pruebas como la excusa perfecta para llevarnos a postración y a depresión porque Satanás gana la partida allí saqueo utilizó lo primero que tenía a la mano saqueo no miró su estatura como un impedimento ah no lo puedo ver porque la multitud rodeaba a Jesús pues yo busco la manera de verlo y cogió y cambió su condición su intención le llevó a un cambio de condición porque dejó de ser saqueo el chiquitico que no veía para subirse a un árbol desde el cual pudo admirar a Jesús donde otros ven un problema tú puedes ver la solución a una crisis donde otros dicen no vas a poder puede ser la excusa perfecta de parte de Dios para mostrar su gloria contigo el miércoles cuando orábamos el miércoles fue precioso el grupo de oración la hermana Yesenia nos compartía algo que nos recuerda a lo grande que es Dios plena canalización del arroyo del 84 todos los comerciantes del 84 los conocimos porque vivíamos allí se quejaban porque sus ventas bajaron cierto su condición desmejoró tanto es así que el proyecto aún no ha terminado pero la hermana Yesenia decía que ella le daba la gloria a Dios a alguien que le preguntó porque a pesar del hueco de 6 metros de profundidad de la valla que separaba el frente de su negocio de ese sanjón ella nunca ni sus empleadas nunca se fueron un día en blanco cierto y eso nos dice que es tenemos a un Dios que en medio de nuestra crisis plantea soluciones el problema es si yo me quedo mirando el problema o si convierto el problema en la solución a lo que estoy viviendo porque cuando Cristo se convierte en mi árbol todo lo voy a poder el árbol de psicómoro es tipo y sombra de Cristo cuando yo miraba las características la taxonomía se llama eso del árbol de psicómoro encuentro que es un árbol de hojas en forma de corazón verdes gruesas que es frondoso que produce mucha sombra que produce un fruto que es dulce similar a ricaco ¿cuantos acuerdan del ricaco? si produce higos es sabroso es comestible y tiene una altura impresionante porque un árbol de 20 metros es un árbol alto si yo tomo ese árbol como tipo y sombra de Cristo a pesar de la condición en la que yo me encuentre a pesar de mi pequeño tamaño bajo la óptica humana cuando yo me subo a ese árbol el panorama cambia porque una cosa es que usted vea a través de mis ojos de 1.65 de estatura a que vea a través de los ojos de May de 1.90 de estatura son dos cosas diferentes una cosa es ver a la altura mía y otra cosa es subirme a un tercer piso el panorama que voy a ver es otro y de eso se trata esto que no importa la condición la situación la prueba o la lucha que tú estén atravesando entiendas que en Cristo el panorama cambia porque Cristo si es solución a los problemas no desde la perspectiva que otros enseñan de que venga Cristo para que se vuelva millonario eso no es pero el hecho de que Cristo venga a su vida y usted se suba en ese árbol que representa el psicómodo que es Cristo la perspectiva tuya cambia ¿por qué? porque el simple hecho de que usted pueda entrar en un reposo en Dios es solución a un problema ¿cuántos no han intentado suicidarse en medio de una crisis? ¿cuántos no han intentado hacerse un daño o hacerle daño a los suyos en medio de una crisis? ¿y cuántos no han asesinado a su familia y se han asesinado ellos mismos por producto de una crisis? mientras que cuando nosotros nos subimos en Cristo la crisis se convierte en testimonio eso era lo que la hermana Yesenia nos compartía el miércoles la crisis de otros fue testimonio de la gloria de Dios en ella de hecho decía que ahora que está todo pavimentado el asunto ha sido más difícil porque eso nos lleva a algo más grande cuando usted y yo dependemos exclusivamente de Cristo no va a faltar nada pero cuando nosotros por eso me fascina la canción de de Barak háblame cuando nosotros creemos que ya son que ya podemos solos y empezamos a dar pasos y nos soltamos de Jesús sucede lo que le sucedió a Pedro que Jesús le dijo ven y camina sobre el agua yo quiero caminar ven y camina y Pedro caminó porque si Pedro caminó sobre el agua pero cuando vio las olas y vio el tamaño de las olas su mirada cambió de Cristo hacia el tamaño de las olas y se hundió se estaba ahogando amén entonces amén fe fe así es notemos que que en Cristo cuando nosotros nos posesionamos en Cristo o sea cuando nuestra fe se deposita en él totalmente cuando nuestra confianza deja de estar en mi negocio en mi empleo en mis capacidades sino en él nuestra perspectiva cambia el panorama el panorama cambia y mire cuando decides y actúas cuando decides y actúas caminar hacia Cristo él te va a responder porque es que cualquiera dice yo creo en Cristo cualquiera lo dice pero los que hemos tenido la oportunidad de escuchar en consejería aún ministros usados por el Señor predicadores que han venido y empiezan a abrir su boca en medio de crisis y de conflictos y no los estamos criticando porque nosotros hemos vivido procesos similares nos damos cuenta de cuánta necesidad tenemos de atrevernos a confiar realmente en Cristo y hay un detalle las respuestas de Cristo son integrales ya versículo 5 mire lo que dice cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba le vio y le dijo y note algo que la intención y la decisión de saqueo provocó que Jesús volteara hacia él ¿cierto? porque había una multitud o no lo dice el versículo 3 dice que no saqueo no lo podía ver a causa de la multitud o sea que humanamente Jesús el hombre no lo podía ver ¿cierto? pero la intención y la decisión de saqueo provocó que Jesús mirara hacia él versículo 5 cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba le dio y le dijo saqueo date prisa desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa se manifestó el propósito claro que sí cuando decides y actúas Cristo te responderá cuando tú tomas decisiones cuando das pasos de fe la respuesta de Cristo viene a tu vida y te aclaro la respuesta de Cristo son envolventes son integrales mire que la respuesta no era para saqueo solamente porque Jesús le dijo es necesario que pose yo en tu casa cuando nosotros miramos en el contexto hebreo en el original de la palabra cuando habla de tu casa no le estaba hablando de ti y tus cuatro paredes le estaba hablando de tu casa haciendo analogía a su corazón a su vida pero también estaba hablando de tu familia porque cuando hablamos de tu casa recuerden el pasaje de David en 1 Samuel 22 1 y 2 cuando David entra a la cueva de Adulán dice que cuando se enteró su familia y la casa de su padre vinieron a él cuando habla de la casa que dice es necesario que more en tu casa quiere decir que había respuesta no solo para saqueo sino también para la familia de saqueo porque cuando Cristo llega Cristo impacta en todos ya el resultado de accionar en y con Cristo es una conversión genuina versículo 8 entonces saqueo puesto en pie dijo el señor que dice he aquí señor la mitad de mi bien le doy a los pobres y si en algo he defraudado alguno se lo devuelvo cuadruplicado estamos hablando de alguien que su corazón fue cambiado que su perspectiva fue cambiada que su vida fue cambiada estamos hablando de alguien convertido y es donde usted se da cuenta cuando alguien ha sido convertido realmente cuando se despoja de aquello que le generaba seguridad humanamente y se aferra a Cristo que le genera le genera perdón seguridad sobrenaturalmente que son dos cosas diferentes perdón mi amor porque la gente se aferra al billetico de 50 y le aprietan la cabeza agaradito sacándole la lengua agaradito porque su confianza está en el billete de 50 pero cuando su confianza está en Cristo con el billete o sin el billete sabe que algo va a suceder a su favor cuesta mi amor amén así es saqueo era infeliz saqueo era infeliz le faltaba algo solo cuando Cristo vino a él y se dio cuenta que ese Jesús que impactaba vidas ahora estaba pendiente de él que estaba montado en el árbol oye una transformación impresionante en él o sea su decisión fue tan profunda su decisión fue tan real en Cristo que cambió inmediatamente la perspectiva de él ¿por qué? porque entendió que había estado defraudando a la gente entendió que se había apropiado de cosas que no eran de él y dijo si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado o sea estamos hablando de un hombre que se despojó no, no, no yo no quiero tener esta carga no quiero en mi conciencia porque cuando nosotros venimos a Cristo y nos despojamos de aquello que estábamos aferrados en el mundo nuestra conciencia es libre el diablo no nos puede acusar ese es el asunto nosotros no podemos venir a Cristo y tener cargo de conciencia porque entonces no hemos sido perdonados por Dios no hemos recibido el perdón como sabemos que alguien ha sido perdonado porque en su corazón hay paz a pesar de lo que haya hecho antes y vino a Cristo y sabe que fue perdonado su vida genera paz porque el efecto del perdón es paz venimos al punto donde a mí me fascina trabajar en las familias cuando en una pareja ha habido situaciones que han marcado la relación y hay perdón la relación es restaurada pero cuando el perdón fue solo de bocas y no de corazón cada vez que suceda algo que recuerde el daño va a haber una explosión porque el perdón genuino genera paz genera confianza y genera restauración cuando yo sé que yo no estoy haciendo aquello de lo que me acusaron yo me siento tranquilo y pido perdón y la decisión del que se lo pido es personal si lo quiere recibir o no pero yo me siento libre por eso cuando confesamos nuestras verdades por eso dice conocerás la verdad y la verdad te hace libre cuando yo digo mi verdad no hay nadie que me pueda acusar eso fue lo que hizo Saqueo Saqueo al decir señor la mitad de mi bien y doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo a duplicado estaba admitiendo que él había fallado quien lo podía acusar ya el pueblo no lo podía acusar el diablo no lo podía acusar el pueblo no lo podía acusar porque él dice la mitad de los bienes se lo doy a los pobres y recuerden que eran muy ricos o sea los pobres no lo podían acusar ahora ahora aquellos que lo señalaban de ladrón que podían decir no pero si él nos dio aquellos que lo señalaban de haberle quitado de más que podían decir si me lo devolvió cuatro veces eso se llama restitución yo no creo en la canción aquella de Nancy Amancio arrebato lo que el diablo me quitó y arrebato los tesoros de los cielos eso no tiene peso bíblico porque quiere decir que el diablo tiene más poder que Dios eso es mentira porque el diablo le quitó a Dios lo que le iba a dar a Débrio o a Juan Porto o a Fer y entonces cuando Fer se levanta a pelear con el diablo a darse puño entonces el diablo le va a devolver lo que le quitó a Dios que era para él no eso es mentira yo creo en un Dios que es tan perfecto y tan bueno que cuando mira las decisiones y acciones de su corazón usted va a recibir aquello que está en el propósito de Dios entregarle no necesitamos manipular el corazón de Dios esto hermano y que voy a hacer cuarenta días de ayuno porque después de los cuarenta días Dios me va a entregar a ese hombre convertido siga creyendo por ahí no es el asunto y aclaro para los que me escuchan a través de Youtube y en Facebook y en Whatsapp esto no es que estoy atacando el ayuno que yo no creo en el ayuno porque yo creo en el ayuno como una disciplina espiritual pero el ayuno no es para que Dios me dé cosas sino para yo entregar cosas y esto tiene una regla de tres en la medida que usted da usted recibe sencillo esto no se trata de hacer huelgas de hambre para que Dios nos dé oiga saqueo cuantos días de ayuno hizo treinta cincuenta cien saqueo simplemente se entregó se despojó y es donde se marca la diferencia aun entre los cristianos entre los creyentes porque hay muchos creyentes que vino a Cristo pero sigue aferrado a lo que lo hacía fuerte en el mundo esos son los cristianos carnales de la cual habla la palabra en romanos 8 porque hay cristianos carnales y cristianos espirituales el cristiano carnal el creyente carnal es aquel que sabe que Cristo es la solución que sabe que Cristo es la respuesta que le ha respondido cada vez que lo ha necesitado pero que sigue aferrado a su vida vieja ese es un carnal mientras que el espiritual se despoja saqueo ese día dijo hasta aquí llegó el viejo saqueo así de sencillo y mire como el resultado de un accionar en y con Cristo genera una conversión genuina y como una conversión genuina tiene premio versículos 9 y 10 oiga vea que el premio no es la no es la casa de 50 pisos ni la Pathfinder mire cuál es el premio Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa o sea él llegó por cuanto él también es hijo de Abraham oiga la expresión es hijo de Abraham es tan incluyente que yo me decía caramba cuántas veces no leí esto y no lo había entendido hasta hoy todos los que estamos aquí ahora en este momento somos hijos de Abraham por la fe porque hemos creído sin ver hijos de Abraham ya pero no basta simplemente creer también tienes que actuar es donde las doctrinas es donde las teologías se estrellan es donde ni Arminio ni Paul Washer ni Calvino ni ninguno de estos otros tienen ninguna relevancia en nuestra vida porque el único que murió en la cruz por ti se llama Jesucristo ya y mire que él le dice hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham porque el hijo del hombre vino a buscar lo que se había perdido saqueo estaba perdido si señor nosotros nosotros lo que estamos aquí estábamos perdidos por supuesto también porque es que mientras no Cristo no es mi señor y no es mi salvador nosotros estamos perdidos si yo miro el ejemplo del saqueo y lo tomo como una enseñanza que Dios me regala y que Dios me revela para mostrarme que a pesar de los inconvenientes hay una respuesta que a pesar del rechazo que a pesar del maltrato que a pesar de la soledad que a pesar de la deuda que a pesar de las manos vacías hay respuestas y que esta respuesta solamente está condicionada a un paso de fe a que yo me suba al árbol yo no voy a preguntar en este momento cuánto quiere subir al árbol de psicómodo porque esto no se trata de lo que yo diga ahora ni del momento emocional sino de las decisiones que yo tome a conciencia en mi intimidad con Cristo ¿por qué? porque la conversión y la salvación no son el producto de un momento emocional sino de una decisión espiritual Efesios 1.3 dice que nosotros estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús ¿qué quiere decir esto? esto fue lo que recibió saqueo porque la bendición económica la bendición material saqueo la tenía gloria a Dios la bendición económica ya la tenía la bendición material ya la tenía pero si no había una bendición espiritual saqueo no tenía nada saqueo se moría los bienes que daban y él iba para el infierno no había otra que el infierno no existe pues si existe por eso tomando la el pasaje de saqueo me doy cuenta que mi intención mi decisión y mi acción van a provocar en mi vida una respuesta de parte de Dios y no una respuesta pequeña sino una respuesta integral no una respuesta limitada sino una respuesta que se expande hasta donde mi fe me lleve a creer que se puede expandir mire yo no creo en el voto de la pobreza porque eso no es lo que Dios quiere si yo asumo que Dios me quiere viviendo en esta pobreza oh miserable de mí postrado abatido ay estoy aburrido de ver los bloques pelados pero me gustan ya de tanto eso no es lo que Dios quiere eso no es lo que está en el plan de Dios y aclaro que el propósito de Dios no es hacerte rico aquí aclaro pero tenemos un Dios que bendice desde lo espiritual y que gobierna en lo material y que el hecho que usted tenga un Dios sobrenatural a favor suyo aún a esos bloques pelados le pone pañete sobre los pañetes le echa pintura y sobre la pintura te pone un cuadro de Carlos Torres para que sea serio claro porque quiere decir que hay bendición para comprarlo entonces saqueo representa para nosotros un tremendo testimonio de vida y la manera de Dios decirnos ustedes no están solos no es en el orden tuyo no es al estilo tuyo es al estilo mío dice el Señor pero eso sí tus decisiones y tus acciones marcarán lo que tú recibas ahorita hablábamos con esto termino de que tuve un seminario con Samuel Lee y este hombre apóstol coreano hablaba algo sabio hablaba de que nosotros aún como cristianos como creyentes cometemos pecados cometemos errores y venimos a Cristo y Cristo nos perdona por supuesto dice la Biblia que si alguno comete pecado abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo pero por supuesto que nuestros errores van a generar una van a tener un resultado van a generar consecuencias que es lo que este hombre llamaba pagar la multa hay que pagar la multa ya ¿por qué? porque nosotros somos muy fáciles de distraernos el ser humano se distrae fácil nos distrae facilito cualquier cosa porque somos seres sensoriales mire usted tiene el hombre tiene rabia llega la mujer y le soba la mano y la rabia se le pasó y enseguida empieza a mirar a su mujer o no es así Juan Porto o no es así la mujer tiene rabia y el hombre llega y le agarra la mano y le da una palabra una buena palabra por supuesto amén entonces somos seres sensoriales ya no solamente fue el tacto ahora le dio una palabra ahora entró por el oído y nos distrae la mirada también la vista se convierte en distracción ya somos seres sensoriales nos distrae cualquier cosa por eso es que necesitamos una comunión constante con el Señor una intimidad con el Señor estar montados en el árbol todos los días porque cuando usted está montado en el árbol que representa Jesús el árbol de Cicómoro cuando usted está subido en el árbol a pesar de las distracciones que están abajo su mirada está en un horizonte diferente es por eso que a pesar de la lucha decía mi esposa esta mañana cuando empezábamos a orar seguimos adelante contigo Señor mire anoche en nuestras cuentas humanas no iba a caber la gente todos dijeron amén allá estoy sí por supuesto sí pero que le distrajo de anoche hasta ahora hay personas que quieren estar en el ministerio y ejercer un ministerio dentro de enemías cierto el problema es que no quieren vivir el proceso dentro de enemías no quieren pagar su multa estuvieron 11 años apartados del Señor vinieron a Cristo pero ahora todos lo quieren en bandeja y con Cristo el asunto es serio tienes que subirte al árbol tienes que tomar acciones tienes que tomar decisiones para que veas las bendiciones ¿qué más podemos hacer? oiga si usted le está pidiendo a Dios un edificio de 50 pisos y le regalan un lote y usted ve el lote baldío y empieza a renegar por ese lote usted no se ha dado cuenta que Dios le entregó ya el edificio eso se llama falta de fe eso se llama tienes que subirte al árbol porque si yo le pido a Dios un edificio de 50 pisos y me da el lote que está al frente y lo veo pelado mi corazón mi mente en Cristo mi fe me da para entender que ya me entregó el lote donde el edificio va a ser construido porque Dios construye en tu vida todos los días Dios no nos muestra una ilusión el que vive de ilusiones muere de engaños los cristianos no podemos vivir ilusiones nosotros vivimos de convicciones diarias tenemos que subirnos al árbol todos los días porque hay días que la circunstancia te tumba del árbol es cierto el que diga que no no mi fe es todos los días de 1 a 10 80 mentira todos los días vivimos algo que confronta nuestra fe y eso nos lleva a que al día siguiente me tengo que subir en la rama más alta porque necesito que mi horizonte cambie por eso esto no es religión por eso esto no es legalismos por eso esto no son los principios de Calvino ni de Wesley esto se trata de relacionarte día a día con aquel que llegó a la casa de saqueo y llegó salvación y vida eterna y que ha llegado a tu casa y que ha llegado a mi casa a hacer algo contigo y hacer algo conmigo y que te doy una buena noticia no seas detenido escrito está que el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta la venida de Cristo cuando el Espíritu Santo vino a ti aun en los momentos que tú no te has dado cuenta aun en los momentos en que creíste que la depresión que el dolor que la tristeza fueron más grandes que tu fe el Espíritu Santo estaba trabajando en tu corazón y el hecho de que hoy podamos atrevernos a pesar de que todo lo que estamos aquí tenemos una lucha que resolver tenemos una circunstancia que resolver es porque el Espíritu Santo ha hecho algo a nosotros que hoy ya nos subió en el árbol y vale la pena iglesia estar en el árbol yo quiero invitarte a que allí donde estás te pongas sobre tus pies y vamos a orar yo te invito a que cierres tus ojos allí por un momento y que simplemente en este momento te atrevas a hablar con Dios cierra tus ojos iglesia tú que me escuchas allí donde estás aún allí en tu casa aún allí en tu oficina tú que estás aquí adora al Señor alábalo porque él es bueno alábalo porque él vive alábalo porque él es digno alábalo porque él se lo merece te adoramos Señor no hay nadie como tú Señor Señor te damos gracias y te damos gloria en este momento te damos honra Señor presentamos delante de ti nuestras vidas nuestros corazones tú conoces Dios porque nada te es esquivo nada se oculta de tu mirada tú conoces nuestra vida conoces nuestros pasos conoces nuestras acciones conoces nuestros temores conoces nuestras frustraciones nuestras amarguras y conoces y conoces la respuesta por eso nos presentamos en este momento ante ti a reconocer Señor cuánta necesidad tenemos de ti nuestras almas nuestras almas necesitan de ti nuestro cuerpo necesita de ti nuestro espíritu necesita de ti Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesús te pedimos que sanes corazones en este día que restaures corazones es cierto que las heridas duelen es cierto que la soledad marca es cierto que la escasez afana y angustia pero más cierto es que si subimos al árbol veremos lo que no habíamos visto antes observaremos lo que antes no habíamos observado Señor hoy nos despojamos de nuestra lógica de nuestra propia opinión y suplicamos Espíritu Santo que sea tu lógica que sea tu opinión en nosotros que sea tu parecer en nosotros Señor mira nuestras hermanas en estos momentos aquellas que se encuentran pasando un proceso difícil en soledad en rechazo en amargura en enojo en falta de perdón te pedimos en el nombre de Jesús Espíritu Santo que tu les des convicción de cuanto les amas de que tu intención no es solamente alcanzarlas a ellas sino alcanzar también a su familia así como lo hiciste con saqueo a mis hermanos que se encuentran en luchas a mis hermanos que se encuentran abatidos afligidos endeudados te pedimos en el nombre de Jesús que les des las fuerzas necesarias para levantarse en medio de las circunstancias para tomar una decisión para tomar acciones para subir al árbol que es Cristo y para mirar que la respuesta ya fue decretada te damos gracias Dios por este tiempo te damos gracias Señor por tanta misericordia por tanto amor por tanta gracia gracias Jesús gracias Cristo Señor al empezar este servicio no sabíamos que iba a suceder pero lo has hecho de nuevo has mostrado tu gloria nuevamente has dicho yo estoy aquí has dicho yo estoy contigo y sabes que Cristo tu palabra me basta tu palabra es suficiente y donde esta palabra tú permitas que llegue permite que tu gracia y tu palabra les baste que haya un reposo en ti Señor y tal confianza en ti que los ataques o las luchas o las pruebas o esa respuesta que aún no ha llegado a tu vida dejarán de ser la carga para convertirse en el motivo para subirse al árbol gracias gracias mi Cristo gracias 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 allí donde tú estás dile gracias Cristo gracias por no olvidarte de mí gracias por recordarme aunque en medio de lo más difícil has estado conmigo gracias por recordarme que mis oraciones han motivado que tu mirada se desvíe hacia mí te damos gloria Señor y te damos gracias gracias Padre gracias por tanto amor y tanta misericordia te bendecimos y te damos honor y gloria en el nombre de Jesús amén amén